Hola Manuel, ¿cómo andás? Bueno, te comento, el último FINDES hizo el Rally Cordobés en Botrero de Garay, una fecha hermosa. El primer tramo era bastante trabadito, con una trepada complicada más que nada para las ruedas. Bueno, los últimos dos tramos eran bastante rápidos. Lástima que nosotros no pudimos llegar a correr mucho, te diría que más que correrla, la alargamos la carrera. Porque a los dos kilómetros de largar el primer tramo se nos rompe algo muy raro, un pre-cap, que es parte de la dirección del auto, del lado derecho, se nos rompe en un frenaje roto, nos tira para el lado de la curva, hicimos trompo. Al principio pensamos que habíamos entrado fuerte por ahí, o hecho trompo por el piso o algo, pero no, se había roto la rueda, la rueda estaba loca, así que nos quedamos ahí, no pudimos correr más. Pero bueno, se viene la próxima fecha, la próxima en el regional, y después el rally provincial. Vamos a ver, trataremos de estar presentes en las dos, por supuesto, pero bueno, vamos a analizar ahora lo que se pueda llegar a hacer. Las expectativas para las próximas carreras son las mismas que para esta, tratar de redondear en al menos una etapa para saber dónde estamos con los tiempos, y bueno, esperarlo mejor y tener un poquito más de suerte que esta vez las próximas fechas. Gracias, Manuel.